Música Estamos en la salada Tiene casi el tamaño de Doha ¿Cuánto valen las camisetas truchas de las elecciones? ¿Cuánto vale la de Messi y Violeta? ¿Cuánto vale la de Neymar? Música Música Maestro, te llevaste la camiseta puesta La camiseta puesta, la selección argentina, todo ¿Cuánto sale esta, che? Esta está a dos mil pesos ¿Dos lucas? Dos lucas, barata Esta tiene sponsoreo Ah, en la zona de la cola tiene video Vamos a hacer un chivo, no tal, no hay problema Viva Viva, Martín Música ¿Qué haces, loco? Viene el potrero, aguante la U21 ¿Qué pasa, Martín? ¿Qué haces? Vamos a Argentina, eh Te compraste camisetas de Italia Sí, sí, de Italia Justo al que no llegó algún día Justo al que no llegó algún día Acá vinimos a comprar la camiseta de Messi ¿Cuánto está? La réplica, 2.500 Quieren un vino, quieren un vino, quieren un vino, les regaló un vino Sí ¿Cuánto está la toalla de Lío? 1.500 la unidad y 1.400 por mayor ¿Camisetas no? No, 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 nada de eso Cada uno tiene un rubro ¿Tu rubro es toallas? Planquería, claro Ok Hay mucha demanda, no solamente en los aviones, en todos los artículos ¿Todos los rubros se les rebuscan para tener algo del mundial? ¿Todo Messi está incluido en todo? ¿Messi o nada? La Copa del Mundo es un sentimiento que uno lleva, como argentino y todo Pero también la inflación es como que nos ataca todos los días y bueno, y es preocupante Ministra, la pifio Decime, ¿cómo viene el ranking de camisetas? La que más se viene es esta La contrase 6.500 pesos a partir de 3 unidades ¿Esta es 6 lucas y media? 6 lucas y media, acá es más cortada Esta ya es más premium ¿Cuál es la que va a ir a 2 lucas? La de 2 lucas Ah, está, la de 2 lucas la tenés también 6 lucas y media, 2 lucas ¿Unicame como vendedor? A ver, la diferencia Esto es una calidad nacional Una calidad nacional sería un poco menos la tela Y esta sería una calidad más importada La camiseta argentina la hace mejor los de afuera que nosotros Puede ser La verdadera, ¿cuánto sale? Una verdadera está alrededor de los 32 pesos 32 contra 6 y media, esta es igual, ¿no? Sí, idéntica Acá tenemos un comprador reciente ¿Qué compraste? Camiseta, tajón, todo el que... ¿Todo del mundial? Tajón, esto... Mira la violeta, 1.200 1.200 ¿Eh? 1.200 ¿Esto es para vos o para revender? No, no, para revender Nos encontramos con la hermana de Ezequiel ¿Acaba de llegar a Catar? Estás en Catar ¿Cómo hiciste, guacho? Seis escalas hizo para llegar ¿Seis escalas? Seis escalas Hola Eze, estamos acá en La Salada Estarás en Catar Eze, seis escalas ¿Cuánta guita te ahorraste? Una semana cargó, ¿eh? De Carasa, aguante Carasa Carasa en Catar De Catar a La Salada La de Messi querían ustedes Sí, sí La salió que fue Dos por mil ¿Dos por mil? Sí ¿Te digo algo? Venimos consolando a la gente El mejor precio lo conseguiste vos ¿Ah, si no, mira vos? Vos bajarías la inundación ¿Cómo? Sí, ¿sabes cuánto tiempo estuve andando para conseguirlo? Casi tres horas El futuro no es Catar El futuro está acá El vendedor es un barrante Ey No quiero colalés Quiero camisetas Camisetas Estamos liquidando las medias Capo, más provecho Estamos liquidando las medias No quiero medias No se pares de medias Te valen 500 pesos Capo, más provecho A ver, quiero la camiseta violeta A ver, quiero la camiseta violeta No se pares de medias 500 pesos Nunca la máquina podrá reemplazar al hombre En La Salada encontrás también el repaso de la historia 86, la que tenía la selección de Bilardo La de Inglaterra La que se gastó por 500 millones de dólares Acá está en La Salada La de Bielsa Tenés las del 86 La del gallito ¿Cuánto sale en esa? De 1500 ¿Tres 500? Bueno, las retro Cualquiera son de 1500 ¿De los retro ¿Qué es lo que más vende? Panamá 86 El gallito Justo acá tenemos camisetas de otras selecciones ¿De Francia? Mira, la de la selección de Mbappé, por ejemplo, Francia Italia, que no clasificó al Mundial La de Alemania La de Brasil suplente ¿Quién se compra la camiseta de Brasil suplente? Compran, compran Brasil Compran, compran La de Vinicio Junior El jugador más caro de Brasil El FIFA Store de La Salada está aquí Es impresionante Hay hasta de Emiratos Árabes Si querés Y acá tenemos los estampados Eso es una genia El ranking Haceme el ranking De los estampados De Paul ¿Ranking de estampados? Di María Y después Martínez Ok Y obviamente que Messi siempre Por arriba de todos Arriba de todos Esta es la camiseta de los humildes La que podemos comprar ¿Cuánto sale esta? 1800, 2000 pesos Y en el shopping no podemos En el shopping esta está 32 lucas No podemos nunca ¿Cuánto tenés que la wear para convertir la origina? Y no podría No podría Porque sería la mitad del mes La mitad de lo que gano por mes Esta es la cima La mitad de lo que gano por mes